Seis de la mañana, 48 minutos, Juan, y preste atención a este caso, una fuga de película. Se registró en Barranquilla, un preso que permanecía hospitalizado durmió, un policía que lo custodiaba y luego salió del Hospital Cari de alta complejidad, vestido de médico como Pedro por su casa. Luis Romero, ¿por dónde salió este fugitivo? Fue precisamente por esta puerta del Hospital Cari de alta complejidad de Barranquilla por donde salió el capturado venezolano con circular roja de la Interpol en una fuga de película. Elisaúl Jeobo Chamund pidió pizza para cenar y le ofreció a su custodio, quien al tiempo cayó rendido en la habitación. Luego lató con una sábana y salió por aquí, la entrada principal del Hospital Cari de Barranquilla, con bata de médico sin que nadie se diera cuenta. Vino remitido de la ciudad de Cartagena con una complicación quirúrgica. El paciente presenta una consolidación a nivel de pulmón, producto de una herida por arma de fuego a nivel de toras. Alias Chamund es uno de los delincuentes más buscados del estado Zulia, Venezuela. Es requerido por los delitos de homicidio calificado en modalidad de sicariato, homicidio internacional, asociación para delinquir y robo de vehículo. La última complicación que presentó fue un acceso a nivel hepático, también producto de su patología inicial. El paciente ya venía evolucionando satisfactoriamente y estaba en proceso de evaluación. Sobre qué le habría suministrado al custodio para dormirlo no se sabe nada, y del domicilio de la pizza tampoco se conocen detalles. Es así como esta fuga de película tiene en suspenso a la policía y directiva del hospital donde se encontraba el preso. A esta hora las autoridades locales y nacionales adelantan operativos para dar con la captura de Alias Chamund. Desde Barranquilla, Luis Romero, Noticias Caracol.